Música Una nueva semana cinematográfica en el Centro Cultural Cotesma y tenemos un gran estreno en nuestra sala estamos hablando de la película Batman vs Superman esta película que promete mucha acción, muy buenos efectos especiales y el enfrentamiento de estos dos superhéroes nos descoloco un poco pensar bueno, Batman vs Superman, ¿por qué se enfrentan? bueno, para enterarnos y ver qué es lo que pasa allí tenemos que ver la película que va a estar todos los días a las 21 a 30 horas en su idioma original subtitulada y en 3D así que Batman vs Superman para los fanáticos llega este jueves al Centro Cultural Cotesma Sigue una semana más, Me casé con un boludo, película de Adrán Suárez y Valeria Bertuccelli ha tenido muchísimo éxito en nuestro país, ya superó más del millón de espectadores y aquí en San Martín de los Andes nos hemos reído y mucho con esta comedia romántica si todavía no la viste, va a seguir una semana más en un horario que te pueda interesar porque va a estar todos los días a las 6 de la tarde ideal para tomar una merienda y venir al cine temprano o para dejar a los chicos en la casa de algún amiguito y venirte a disfrutar del cine así que Me casé con un boludo, última semana a las 6 de la tarde y en el Espacio Inca tenemos Una Noche de Amor vuelve la película de Carla Peterson y Weinreich va a estar todos los días a las 8 de la noche una cita, esta vez de un matrimonio con 12 años de historia al principio se aburren, se pelean, se vuelven a enamorar pasa de todo en Una Noche de Amor la entrada del Espacio Inca sale 30 pesos general y 15 pesos para jubilados y estudiantes y este fin de semana, viernes, sábado y domingo tenemos el segundo Festival de Jazz de San Martín de los Andes una interesantísima propuesta para los amantes de este género musical va a ser todos los días en nuestra sala a las 9 de la noche y después a las 11 van a poder ir a disfrutar de una jam session con bandas locales en Clover así que si te gusta el jazz, este es el fin de semana para disfrutarlo viernes, sábado y domingo a las 9 horas la entrada sale 70 pesos por noche y si sacas el abono de los 3 días sale 180 pesos así que tenemos cine, tenemos música los esperamos como siempre en el Centro Cultural Cotesma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!